Vamos a arrancar, ya tenemos a Marcelo ahí conectados un ratito y esperemos que la gente que se pueda ir sumando en los próximos minutos, por el corte este que tuvimos, que justo cayó a la 1 y 20, un ratito antes de comenzar la actividad. Bueno, bienvenidos a todos, hay gente de varias partes de la provincia conectados, así que les agradezco, gente de San Martín, de los Andes, bueno y especialmente les agradezco a Marcelo por haber aceptado la invitación. Marcelo Graciela Igués, es profesor asociado del área clínica del Departamento de la Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, es profesor asociado en educación médica del Instituto Italiano, en lo que es posgrado y es ex director nacional de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación. Entre algunos títulos que tiene Marcelo, pues tiene una amplísima experiencia en educación profesional y realmente es un placer poder tenerlo en este espacio de la jornada del Hospital Neuquén. Yo tuve la suerte de haber compartido con él una maestría, he aprendido muchísimo y realmente me ha abierto la cabeza sobre cómo pensar la docencia, por eso Marcelo, gracias por haber aceptado la invitación y estamos para escucharte, intercambiar ideas. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer siempre tratar de intercambiar ideas y siempre aprender porque este proceso de desarrollo profesional continuo tiene que ver con eso, no solo es que uno viene a volcar ideas, sino que uno viene a hacer propuestas y escuchar reacciones y a partir de ahí uno va ajustando sus propios pensamientos. Así que la idea es tratar de ser no demasiado extenso, puntualizar sobre algunos conceptos que a mí me les puede resultar útil para clarificar algunos conceptos y a partir de ahí, bueno, abrir a preguntas, intercambios, reflexiones, etc. Así que sí, un segundito para ver si puedo compartir pantalla. Bien, ahí deberían estar viendo, ¿verdad? Todavía no lo vemos, pero se está presentando, sí, ahí está. Bien, perfecto. Así que capaz que tiene un poquito de delay. Bueno, nada, de esta solo contarles que nosotros en la Universidad Nacional del Sur, ya desde hace algunos años, tenemos un centro de estudio de educación de profesionales de la salud, que lo dirige el profesor Alejandro Crani, que desde el último año me toca la suerte de poder acompañarlo como codirector, y la verdad que, bueno, venimos trabajando tanto en formación de posgrado como en temas que tienen que ver con la educación de profesionales de la salud de grado. Bueno, un poco, la idea es hablar de competencias y para eso alguna puntualización respecto de dónde empieza el concepto este de educación basada en competencias. En realidad es un concepto bastante antiguo, las primeras descripciones, y me refiero al marco de la ciencia de la salud, no en general, que tiene más tiempo, pero puntualmente en la ciencia de la salud, en el año 78 aparece el primer documento que tiene que ver con la educación basada en competencias, y que es un documento de la Organización Mundial de la Salud. En realidad esto está bastante dormido y hay un renacer allá por los 2000, fundamentalmente cuando empiezan a hablarse de lo que llaman los marcos de competencia. Y cuando se habla de marcos de competencia, en términos generales hablamos de estos como los más conocidos, el Tomorrow Doctor, que es el documento del Reino Unido, el de la ACME americano y el CANMED, que básicamente son hoy, diríamos, los puntos ceñeros con el tema de competencias y educación de profesionales de la salud. Pero un poquito después empieza a aparecer el concepto de lo que llamamos actividades profesionales a confiar, y acá es donde yo quiero pararme un poquitito, porque en realidad estas demoras en poner en marcha la educación basada en competencias tenían mucho que ver con... Bueno, está muy bien, los profesionales no solo tienen que saber, salimos del concepto histórico de que aprenderse el libro es suficiente. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a un programa curricular? Y esto fue una de las cosas que demoró. Una fue tener un marco, porque las competencias de un profesional de ciencia de la salud es una cosa bastante compleja, es una habilidad muy compleja, y entonces definirla ya era un problema. Y la segunda era cómo trasladarlo a las cuestiones curriculares. ¿Y por qué hay tanto interés en esto? Básicamente porque hay insatisfacción con la calidad de cuidado cuando nos centramos exclusivamente en el conocimiento. Tenemos gente que sabe mucho cómo diagnosticar problemas, pero tienen menos formación en todo aquello que hay que poner como acompañante de una práctica profesional. Y sobre todo, porque empiezan a surgir algunos problemas con la supervisión, porque nuestro aprendizaje está muy centrado en aprender en la práctica, y la práctica tiene que ver con las personas, y las personas tienen problemas, y la seguridad de estas personas está a nuestro cargo. Entonces, estas tensiones entre formación y seguridad del paciente también traen algunos problemas que ponen todo esto de relieve. Esto es un poco para que tengamos algún contexto de dónde estamos parados cuando hablamos de educación basada en competencias. No me voy a meter mucho más. Hay muchísimo que para hablar de educación basada en competencias, pero quiero que nos centremos en este concepto, que es el de actividades profesionales a confiar. ¿Y qué son las actividades profesionales a confiar? O en Trustable Professional Activities en su forma en inglés. Unidades de práctica que pueden encomendarse a un alumno o un residente para que las ejecute sin supervisión una vez que demostró que es competente. O sea que acá pasamos de enfocarnos en las competencias individuales, que era la definición de las personas en la tarea que realizan. O sea que acá no me preocupa si una persona es competente, sino si es capaz de hacer algo en forma competente. Y parece una sutileza, pero no es menor. Porque definir si alguien es competente significaría un análisis muy detallado y profundo y nos costaría tener esa información. Ahora, si yo quiero ver si alguien hace algo en forma competente, basta con que lo observe una más veces, las que sean necesarias. Pero si yo lo observo, puedo decir, esta tarea la puede hacer bien. Si alguien me dice, mire, esta persona es un piloto competente. Bueno, no lo sé. Ahora, si yo me subo al auto y lo hago manejar en la ciudad, pues mira, la ciudad maneja bien. Ahora, si es totalmente competente y podría hacer un viaje muy largo, si podría estar en situaciones de riesgo, si podría manejar en otro tipo de camino, no lo voy a saber. Es muy difícil saber eso. Ahora, yo puedo decir, esta persona está en condiciones de manejar en la ciudad. Eso es más fácil de decirlo. Entonces, este traslado de las competencias de las personas a las tareas fue clave para la implementación de la educación basada en competencias en los currículos. Entonces, ¿qué son, para con más detalle, las actividades profesionales a confiar? Parte del trabajo profesional esencial, que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes para llevar adelante esa tarea profesional que se adquieren a través de un proceso de formación, que tiene un resultado concreto que está referido al trabajo profesional que obviamente solo están limitadas a un personal calificado. Es decir, cuando uno tiene una lista de actividades profesionales a confiar, cuando uno las lee, dice, ah, esto es un médico de familia, ah, esto es un ginecólogo, porque cuando uno mira las tareas, definen a ese personal calificado. No son tareas generales. No son saludar a los pacientes, tratar bien a los pacientes, comunicarse adecuadamente con los pacientes, ser empático. No. Es poder llevar adelante la solución de un problema ambulatorio en forma efectiva. Está clarísimo. Digo, ¿esto quién lo hace? Bueno, lo hacen diversos profesionales. Si después de eso viene, poder practicar una cesárea en forma segura, bueno, ya estoy definiendo de qué estoy hablando. Ser ejecutable independientemente. Esto quiere decir que es una tarea en sí misma. Y no una parte. Esto es para evitar la división excesiva. Esto no es, bueno, yo puedo hacer las preguntas de apertura de una entrevista. Esto no tiene autonomía. Yo si hago la pregunta de, hola, ¿por qué viene usted? Y ahí termina mi tarea. En realidad, eso no conduce a ninguna cuestión. Por eso hablamos, como decíamos recién, porque es un tema ambulatorio, de todo, de llevar adelante una consulta con un resultado efectivo en términos de la solución de un problema de salud. Es decir, es desde que la persona entra hasta que se va con una propuesta de solución. Ser ejecutable en un marco de tiempo. Esto es muy importante porque nos permite observarla después. Y después vamos a entrar en esta cuestión. Que es la que viene. Observable y medible. Es decir, tiene que tener un marco de tiempo para que pueda ser observable y medible. Y el resultado nos diga, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Tiene esta sencillez de análisis. Y refleja una o más competencias a adquirir. Y ahora después vamos a profundizar un poco en ese concepto. Entonces, para sintetizar, cuando hablamos de competencias, hablamos de las personas. Hablamos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, acá uno, para algunos ejemplos, parecido a lo que yo ponía, tienen que ver con capacidad de comunicar, capacidad de manejarse, de manejar un paciente, actitud profesional, hábito de investigación o ser investigador. Mientras que cuando hablamos de las actividades profesionales a confiar, hablamos de describir un trabajo de partes esenciales. Darle el alta a un paciente, aconsejar a un paciente sobre problemas metabólicos, diseñar un plan de tratamiento, liderar encuentros con familiares para promover apoyo a familiares con Alzheimer. Son bien concretas. Entonces, uno es la capacidad de hacer algo, mientras que lo otro es una cosa concreta que se confía y debe ser hecha con éxito. Es decir, uno es una potencialidad de la persona y la otra es una acción de la persona demostrable y observable. Y esto es muy importante. Entonces, en esta tabla podemos ver cómo. Acá tomamos el marco conceptual de los dominios de la competencia de CanMed, podrían ser otros. Entonces, lo que miramos acá es que para una determinada actividad profesional es más importante ser experto que ser líder. A lo mejor para otra actividad profesional, la número tres, es más importante el liderazgo que el experto o el conocimiento específico de una especialidad. Entonces, a lo mejor si la actividad profesional tres es conducir un equipo de trabajo, obviamente ser experto es importante, pero colaborar, ser consejero, líder y tener una actitud profesional es más importante que para otras actividades profesionales. Entonces, cada actividad profesional combina en grado diferente los dominios de la competencia de las personas. Entonces, uno puede armar esta tabla de doble entrada entre el concepto de competencia y el concepto de actividades profesionales de las competencias. Bien. Siempre tenemos este problema, ¿no? Es decir, porque acá está bárbaro. Bueno, está muy lindo. Yo escribí el set de EPAS. Tengo mi set de EPAS de medicina familiar o de clínica médica. ¿Y qué hago en esto? Yo me siento competente. Yo soy el residente y digo, yo soy competente. Yo me animo. A mí me va a salir bien. Yo creo que puedo. Bueno, ahora, ¿cómo traducimos esto a algo más concreto? Y este concepto de competencia, de yo soy competente, en realidad, nosotros lo planteamos en estas cuestiones. Bueno, vos sos un novato, vos sos avanzado, vos ya sos competente, sos hábil o sos experto ya cuando tenés mucha experiencia. Esto está basado en lo que se llaman los estadios de Dreyfus, del desarrollo, y hablan otra vez de cómo la persona cada vez es más competente, cada vez es más capaz de hacer algo. Nosotros usamos un concepto distinto cuando hablamos de actividades profesionales a confiar. Lo que nosotros nos planteamos es que primero están condiciones de observar. Lo relacionamos con la supervisión. No puede hacer esta tarea, ni siquiera la puede intentar hacer, la tiene que mirar primero. Probablemente se condiga con el concepto de novato, pero es más fácil decir, este residente, esta cirugía, por ahora solo la puede mirar. Recién entró a la residencia. Cirugía de tórax va a mirar. Está clarísimo, lo tenemos todos claros, necesitamos que lo expliquen. Un residente que está recién entrando a la residencia y todavía está viendo cómo entrevista a pacientes y miramos a ver si es capaz de hacer un buen examen clínico, cuando hablamos de hacer un acceso venoso, un acceso a una vía central, va a ir a mirar. Y no es sencillo decir, si mi actividad profesional a confiar es practicar accesos venosos cuando sea necesario, este residente va a estar en este primer estadio. Ahora, posteriormente vamos a avanzar, y el siguiente estadio va a ser el de observación directa. Voy a decir, bueno, ahora hacelo, yo te voy a mirar cómo lo haces, y te voy a dar devolución. Bueno, uno diría, bueno, es el avanzado del otro modelo. Pero acá está más claro, es, yo este residente, ¿lo sigo dejando mirar o lo dejo hacer si yo estoy al lado? No, este ya está en condiciones de hacer al lado. Después sigue la indirecta. Bueno, andás a hacer tal cosa y vení, contame cómo te fue. Y más o menos ahí estamos terminando, uno podría decir, uno depende de la actividad profesional, ahí en general está en el borde de la competencia. Cuando ya a alguien lo dejamos, lo mandamos y nos viene a contar, está cerca de que consideremos lo que antes considerábamos como competente. Y yo diría que buena parte de la residencia lo que hace el residente es hacer una práctica distante. Es decir, yo estoy, si me necesitas me llamás, pero manejate en forma autónoma. Y obviamente, una vez que pasa esto, entramos en la práctica profesional autónoma. Entre ese punto, entre la supervisión indirecta y la supervisión distante, es donde nosotros decidimos que alguien hace práctica no supervisada. Y esto es lo que va ocurriendo permanentemente en la residencia. Piensen cuántas veces ustedes dejan al residente a la noche solo, y él llama al jefe, llama al médico de guardia, cuando encuentra una dificultad. Ese residente está en este estadio 4. Inconscientemente tomamos la decisión de limitar la supervisión, y este es uno de los problemas que tiene nuestra forma de educar hoy. Que nuestras decisiones de práctica no supervisada, no son conscientes y registrables. Por eso este concepto de actividades profesionales a confiar, es muy importante, porque lo que nos permite es hacer consciente, algo que hoy tal vez hacemos, pero no lo hacemos en forma consciente y registrada. Por supuesto que esto es una actividad profesional a confiar. Yo puedo tener un residente que, para la actividad profesional a confiar, elaborar una recolección de información y un diagnóstico diferencial y un plan de investigación y tratamiento, puede estar en la etapa 4 y recibe los pacientes solo, pero para determinadas prácticas está en la etapa 3 o en la etapa 2, en que lo hace pero yo lo miro. Esto seguramente, cuando uno habla con los cirujanos, lo entienden muy bien. Uno puede tener un residente que levanta las historias clínicas, que hace los diagnósticos, que pide los estudios, pero que en determinada cirugía las puede hacer con un residente inferior y uno está a distancia, tal vez, pensemos típicamente en un residente en la mitad de la promoción, a lo mejor una hernia o una cirugía que tiene que ver con partes blandas, la hace con una supervisión distante, mientras que las cirugías más complejas, cirugía torácica, etc., está observando o está empezando a hacerlas con supervisión directa. Es decir, que uno va a encontrarse que distintas cepas corren en velocidad diferente a lo largo del tiempo de formación. Y este es otro cambio. Nosotros decíamos, ¿no? El residente pasa de primero a segundo, a tercero, a cuarto y se va. Hay residentes que logran algunas de estas actividades profesionales a confiar más rápidamente que otros. Normalmente se dice que la variación no puede ser mayor del 20%, hay más o menos los que la logran antes y los que la logran después. Pero en general, no todos llegamos a la misma cosa. Y esto es fácil. Si ustedes se ponen a pensar y dicen, ¿yo a quién le dejaría hacer tal cosa? Y si piensan en lo reciente que tiene cada uno de ustedes, y esto a fulano se lo dejo, pero a mengano no se lo dejo. Y están en el mismo año. ¿Por qué? Porque este fue más rápido que este. Solo que esas cosas que las hacemos todos los días, intuitivamente, no las hacemos registralmente. Lo que nos proponen estos modelos es sistematizar una tarea que nosotros, podríamos decir, tenemos internalizada sin tenerla consciente. Obviamente, en ese espacio es donde transcurre la mayor parte de la residencia, como yo les decía. Y obviamente acá es todo lo que hacemos mientras somos profesionales. Para repasar los niveles de supervisión, el primer nivel, estar presente, observa sin permisos. El nivel dos, la práctica con supervisión directa, es proactiva, es decir, uno le va permitiendo hacer en la medida que va viendo que lo hace correctamente. El nivel tres, es la práctica con supervisión indirecta, reactiva. El residente o el estudiante es el que identifica la necesidad. Y pasado el umbral, viene la práctica con supervisión a distancia, es decir, no hay supervisión, solo está disponible si fuera necesario. Y obviamente el cinco es aquel que puede inclusive supervisar a los estudiantes principales. Otra vez, hay residentes que terminan la residencia supervisando algunas cepas a los residentes que inician, mientras que algunas, ellos recién las están empezando a hacer sin supervisión. Y esto es normal que ocurra. El segundo concepto importante que a mí me parecía traer acá y que tiene que ver con la educación basada en las competencias, es que aprendemos mejor al lado de los pacientes. Esto significa que hay que romper ese paradigma de la actividad asistencial y la actividad académica. En la residencia, todas las actividades son de aprendizaje, ni académicas ni asistenciales. Unas serán de aprendizaje con pacientes y otras serán de aprendizaje en el aula. Pero todas son actividades de aprendizaje, tienen que estar regladas, reguladas y evaluadas. Si no, es como que practicabas solo, que ahora yo te enseño medicina cuando te sentás en el aula. Y esto es uno de los problemas más serios que tenemos, romper ese paradigma para poder ir a una verdadera educación basada en competencias. Es más, si nosotros avanzamos, vamos a ver que cuando ahora hablemos, a partir de ahora, un poquitito de evaluación, ni nos vamos a preocupar por evaluar si aprendieron las 10 maniobras de no sé qué cosa, o si se aprendieron la dosis de tal o cual fármaco. La realidad es que las evaluaciones de conocimiento, sobre todo en la etapa de la residencia, son de muy bajo valor. Son más fáciles de administrar, cuando queremos administrarse a todos los residentes del país, a veces no tenemos otra herramienta, pero la realidad es que son herramientas de evaluación que dicen poco de cuántas capacidades adquirir un residente para hacer cosas. Nos dicen cuánto se acuerda de los libros que leyó o de las clases que preparó. Como decía un viejo profesor, las clases que se preparan en la residencia, al que más le sirven es al que las prepara. Lo demás, mientras tanto duermen. Y entonces entramos un poco en la evaluación, y la evaluación básicamente tiene que estar basada en el trabajo. Tenemos que usar herramientas que, como van a ver, están muy basadas en la observación. Son menos confiables y son muy válidas, son mucho menos confiables que una evaluación escrita, pero son altamente válidas, porque están mirando el hacer de los residentes. Y acá podemos tener observaciones breves, no vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos, hay lo que se llaman tarjetas de encuentro, notas de campo, que son pequeños apuntes sobre lo que estamos observando, escalas de confianza, que es mirar al residente y en ese momento registrar qué grado de confianza o de autonomía le daría a partir de lo que vi. El famoso MINISIEX, que es una planilla con una escala global de 10 puntos y 6 dimensiones. Observación de aspectos puntuales, para algunas especialidades son útiles lo que llaman DOPS, que es la observación directa de habilidades, que se pueden hacer en simuladores, o se pueden hacer con pacientes reales. Esto es muy útil, por ejemplo, para la observación de procedimientos. Cosas que no hay que olvidarse. Formulario de trabajo en equipo. Porque decíamos que la mirada a veces no es de competencias individuales, sino a veces de competencias colectivas. Y en este sentido, el trabajo en equipo también hay que evaluarlo. Puede ser que desarrolle una tarea individual muy bien, pero, por ejemplo, para llevar adelante un parto hay que trabajar en equipo, para ir a un quirófano hay que trabajar en equipo, para ir a hacer un abordaje comunitario hay que trabajar en equipo. Entonces, esto también merece ser observado y evaluado, y registrado. Los traspasos en internación. Este tema, un tema fundamental, una de las fallas mayores de seguridad del paciente es la calidad de los traspasos. Entonces, acá es muy importante evaluar qué pasa con ese traspaso de pacientes. Las evaluaciones 360 que nos proveen la mirada de pacientes, de otros profesionales de la salud, de administrativos, evaluaciones de pares. Fíjense cuántas herramientas podemos usar para ver cómo hacen nuestros recientes. A mí me preocupa si se acuerdan la clasificación de las bacterias. No, me preocupa que frente a un paciente que viene con tos, estén bien preparados para poder resolver un paciente si tiene una neumonía, poder entender de qué se trata, poder saber cuál es el tratamiento. No me preocupa si recuerda, porque que recuerde cuáles son los gérmenes más frecuentes, no va a garantizarme la resolución correcta de los problemas de salud de los pacientes. Hay otras que son diferidas, esta la usamos habitualmente, pero no la registramos, que es la evocación estimulada por historia clínica o discusiones basadas en casos. Es en la que el residente viene y dice mira, vi un paciente, bla, 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 y nos cuenta un paciente. Y nosotros le hacemos algunas preguntas. Esto lo hacemos frecuentemente. El problema es que no lo notamos. Autoevaluaciones y reflexiones de los propios residentes, evaluación de productos concretos, revisión de historia clínica, por ejemplo, o de presentaciones de casos o de presentaciones de reportes científicos. ¿Cómo hacer para que todo esto que ocurre en la sala, en la vida de todos los días, se registre? Porque dice, sí, sí, está muy lindo lo que Marcelo dice, está bárbaro, muy interesante, pero esto, llevarlo a la práctica, es imposible. Nadie anda con un cuaderno de formulario llenándolo. Entonces, lo que hay que hacer acá es dar vuelta a esta cuestión. Y esto, lo digo con la experiencia de haberlo empezado a hacer en alguna institución, es trasladarle responsabilidad al residente. Es decir, yo digo, mirá, todo bien, vos cada seis meses nos vamos a sentar a mirar cómo venís. O cada tres meses, cada uno decidirá. Para que miremos cómo venís, vos tenés que tener dos minisiex, tres notas de campo, una evaluación 360, y tal o cual cosa. Entonces, ese es el elemento. Va a ser el residente que va a venir y va a decir, che, hoy no me evaluás, porque si no, no junto los papeles, digamos. Cuando me llamen a la evaluación, no voy a tener mi carpetita, mi portfolio completo. No voy a poder presentarme a la evaluación, porque no voy a tener nada, va a estar vacío. Entonces, la responsabilidad es compartida, no es que esta responsabilidad esté toda sobre nosotros como docentes. Para el residente esto tiene que ser muy importante, porque de eso que le decimos cada vez que lo evaluamos, de esa planillita que llenamos cada vez, es donde él ve bien lo que tiene que mejorar o lo que no tiene que mejorar. Y también a nosotros nos obliga a que las devoluciones sean efectivas. No esto de, uh, hoy un desastre lo hiciste, y que no le sirve a nadie eso. Le tenemos que dar devoluciones constructivas que le permitan al residente mejorar, hacerlo mejor la próxima vez. Por supuesto que uno para entrar en el mundo de la evaluación y de todas estas cuestiones, no diría para una charla entera solo sobre cómo usar cada uno de estos instrumentos. Pero digo, esto es para que tengamos un panorama. ¿Cuáles son las dificultades que tienen? Porque esto no está exento de dificultad. Obviamente, solemos ser generosos, nosotros fallamos en reprobar. Siempre decimos, bueno, hoy no era su día. Nos cuesta decir, la verdad, no está en condiciones. No puede hacer esta práctica solo. Nos cuesta decir. Obviamente, generalizamos, no, pero si Marcelo es un residente bárbaro, bueno, entonces, o al revés, ¿no? Es decir, Marcelo siempre le cuesta, entonces, aunque un día lo haga bárbaro, me parece que le costó. O como decíamos, tienen baja confiabilidad. Yo miro las cosas de una forma y mi colega, que también es docente, mira de otra. No está claro cuál es el estándar. El estándar es como que lo tenemos nosotros adentro. No es que tengo una cosa que dice, si toca acá arriba, está mal. Si toca acá abajo, está bien. Y la otra cuestión es que a veces el desempeño grupal se termina convirtiendo en una referencia. Cuando yo tengo residentes muy buenos, siempre parecería que al que más le cuesta le ponemos como un estándar más alto, que son sus propios compañeros. La evaluación basada en el trabajo tiene problemas. No es que es sencillo. Pero sin lugar a dudas, nos da la información más rica de cuánto están aprendiendo verdaderamente nuestros residentes. Y acá hay un concepto que es clave. Nosotros cuando evaluamos en general, en general, nos parece que estamos sacando una foto mirando hacia atrás. Es decir, nosotros evaluamos así. ¿No? Bueno, hoy llegó, ahora tenemos que promover a los residentes. Entonces hacemos una evaluación y decimos, bueno, y ya el residente segundo tiene que saber esto, 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 tiene que poder hacer esto, 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 entonces ya lo tiene que saber. Entonces, miro para atrás y digo, sí, me parece que está bien. En realidad, sobre todo en la residencia, nuestro concepto debe ser el inverso, debe ser hacia adelante. Yo lo promuevo al residente, yo digo que ahora puede hacer más cosas solo. Estoy seguro que va a poder hacer más cosas solo, es decir, tenemos que ser conscientes de la consecuencia que tiene valorar el progreso en la residencia, porque cada vez que yo le doy una evaluación positiva, lo estoy autorizando a hacer algo con menos supervisión y eso es un riesgo hacia el futuro, que yo tengo que asumir como docente y que tengo que ser consciente de esto. Esto es otra de las cosas a las que tengo que ser consciente. Tengo que ser consciente, como decíamos hoy, de que esas, todo eso que nosotros hacemos medios sin prestarle atención, necesita sistematizarse. Y la otra cosa que necesita sistematizarse es que nosotros cada vez que evaluamos a un residente, estamos asumiendo un riesgo prospectivo. No estamos mirando cuántas figuritas puso en el álbum. Estamos mirando si como viene, tiene chance de completar el álbum en el futuro. Eso es lo que tenemos que pensar. Y esa es una cosa que nos cuesta hacer como docente. Obviamente que cuando nosotros tomamos esta decisión de confiar, nos sentimos vulnerables porque la responsabilidad la tengo yo. Si cuando ese residente va a hacer algo más solo no lo hace bien, la responsabilidad es mía que fue quien tomé la decisión. Con lo cual tenemos un riesgo y tenemos que poder calcular ese riesgo. Nosotros tenemos que pensar esto que cuando nosotros un residente se va, va a ser infinidad de cosas que los supervisores, los docentes no vimos. porque se va a enfrentar a situaciones nuevas. Ustedes forman un residente en la ciudad y se va a un lugar más chico. No lo vieron hacer eso. Ustedes están, cuando le dan por terminada la formación, lo están habilitando para que haga eso que ustedes no vieron nunca hacer. Entonces, ese es el concepto que yo tengo que tener en la cabeza cuando estoy evaluando. Es decir, las decisiones de confianza, lo que tienen que hacer es evaluar lo que llamamos la competencia adaptativa. ¿Este residente está en condiciones de resolver una situación parecida si viene mañana? ¿O con estas diferencias? Por eso, yo decía hoy que mirar cómo utilizar estos instrumentos tiene su particularidad porque mucho tiene que ver con esto. ¿Cómo medimos esta competencia adaptativa? ¿Cómo desafiamos al residente para tratar de tener alguna certeza que reduzca este riesgo del que veníamos hablando? Entonces, esta pirámide que todo el mundo la conoce y la habrá visto alguna vez, que la famosa pirámide de la evaluación de Miller, que dice que cuando volvamos el conocimiento escrito o en pruebas simples estamos en la parte más baja, que si lo que hacemos es hacer algo de razonamiento clínico o que nos cuente cómo resolvería una situación, está mostrando cómo, pero no haciéndolo, que cuando lo hacemos en ámbito controlado, como podría ser un ecoe o con simulación, está mostrando cómo, que después viene el hacer, que es ver lo que está haciendo actualmente, hoy deberíamos, que obviamente va del conocimiento al conocimiento integrado y en contexto, en realidad deberíamos agregar uno que es ¿será capaz mañana de hacer? Sería el das tomorrow, el confío en que lo va a poder hacer después que lo deje de evaluar y ese es como un techo para la pirámide de Miller, cuando yo llego al ACE, tengo que estar seguro que está preparado para las demandas que tendrá mañana y ese es un concepto interesante. ¿Cómo va ocurriendo esto en la práctica cuando uno implementa este tipo de programas? con dos tipos de decisiones, una que llamamos ad hoc, que es esa de mire, entró un paciente en coma y uno dice bueno, a ver, este residente está en condiciones hoy de ir a ver a este paciente, o anda a velo y me contás, o no, mira, entró un paciente con fiebre, bueno, anda a velo, entró uno en coma, vamos juntos, es decir, esa decisión que se va tomando cada vez de acuerdo a cómo uno va viendo al residente. Esa es una cosa que yo hoy le digo esto y mañana lo acompaño a ver un paciente y me parece que no estoy demasiado conforme y cambio esta cuestión. Esto es lo que va ocurriendo en el día a día. Lo ideal es que esto se vaya registrando como decíamos hoy. Ahora, hay otro tipo de decisión que es cuando yo digo bueno, yo ya no voy a ir a mirar más a este residente a hacer una historia clínica. Ya me quedo tranquilo. Él puede hacer la historia clínica solo y vendrá y nos contará después, hacemos la reunión del servicio, me contará sus planes diagnósticos, pero yo no voy a verificar el examen clínico de este residente, ya no necesito hacerlo más. O este residente puede operar con un residente de primer año, determinada cuestión simple, puede ir a sacar lunares que yo no lo voy a mirar más. Ya está, lo puedo hacer solo. Si tiene un problema me vendrá a contar. Esa decisión sumativa que se toma cada tanto tiempo, uno no lo hace todos los días, en general se hace utilizando lo que se llama un comité de competencia. Y esto es posible de crearlo también. Cuando les cuento esto, trabajando esto tanto en grado como en posgrado, en la implementación concreta de esto en alguna institución. Entonces uno puede tener un comité que lo que hace es revisar qué cosa, esa carpetita que veníamos diciendo que el residente junta con todo su papelito y dice a ver y podrá haber ahí un examen escrito, podrá haber ahí otro tipo de información. Pero yo miro toda esa información y digo a ver, bueno, si la verdad que vos ya podés hacer esto solo. Entonces tengo mi listado de EPAS, mi listado de actividades profesionales a confiar y digo bueno, en la uno ya te podés manejar con autonomía, en la dos todavía no. Todavía vos no podés tener un equipo y liderarlo vos. No podés, tomemos siempre muchas veces el ejemplo de los quirúrgicos, vos no podés ir solo a quirófano como jefe del equipo. Vos podés operar pero tiene que haber alguien en el quirófano que esté ahí por si tiene que tomar las riendas. O no, vos ya estás en condiciones de determinadas tipos de cirugía, las podés hacer, entras vos con los recientes inferiores como ayudante y lo podés hacer solo. Es decir, esta sería un poco la cuestión. ¿Qué significa esta evaluación sumativa? Es la autorización para llevar, entonces las acciones de una EPA determinada a determinado nivel de supervisión en un momento determinado de la capacitación que es tomada por un equipo supervisor, no la toma un docente. En general la toma un comité que tiene que ver a veces, que se yo, si hablamos de la residencia, tal vez el instructor, el jefe de residentes, algunos médicos del segundo servicio, esos son los que toman esta decisión. Como decíamos, es en base a múltiples observaciones. Para verlo en un dibujito, uno diría, muchas veces lo vamos a evaluar frente a una circunstancia a través de la observación, vamos a completar una evaluación y le vamos a dar una devolución. Y esto va a ocurrir frecuentemente. Vamos a tener un evento, lo vamos a observar, lo vamos a evaluar y le vamos a dar una devolución. Y todo esto se va a ir guardando en un porfolio. Cuando entendemos que está listo para una evaluación sumativa, con toda esa información del porfolio, ese comité de competencia clínica evalúa y reasigna la decisión sumativa, reasigna el nivel de supervisión, basado en la información que tiene del porfolio. Puede ser que además requiera una entrevista y ahí es donde uno toma la decisión y le pone, como decimos a veces, una estrella, esto tiene que ver con un agrónimo en inglés de STAR, que quiere decir, bueno, usted ya está en estado de confianza para esta EPA, puede hacerla con un nivel de supervisión menor al que tenía hasta hoy. Y esto es todo, un poco, yo quería ponerme con estos dos conceptos, el concepto de qué son las actividades profesionales a confiar, cómo las podemos traducir en una residencia y cómo eso nos obliga a cambiar la mirada de evaluación. Porque hacer el listado de EPA o hablar de educación basada en competencia sin tener este modelo de evaluación en realidad nos va a dejar en una cosa más cosmética que real. Muchas gracias, Marcelo, muy claro, muy interesante, realmente un montón de preguntas para hacerte, me gustó mucho y creo que tenemos que sacar como decimos el concepto de las evaluaciones escritas y sentados en un escritorio sino que tiene que estar en un contexto adecuado. Me quedo con la competencia adaptativa, yo entiendo que uno la puede realizar proponiendo situaciones desconocidas al residente como para ver cómo se manejaría. Ahora, ¿cómo funciona en lo que es adaptar un contexto diferente? No digo del conocimiento sino del lugar diferente, por ejemplo, para trabajar en un hospital de otra complejidad, a veces uno cuando sale de una alta complejidad piensa que el residente está preparado para trabajar en actos de menor complejidad y bueno, sabemos que eso no está en la silla. ¿Se puede usar igual ese concepto de... Totalmente, totalmente, y ahí tenés dos alternativas, por eso digo que uno ahí puede combinar distintos tipos. Una es en esto que decíamos hoy, por ejemplo, en las evaluaciones basadas en casos, bueno, uno le genera expresión, bueno, y si no dispusieras de tal estudio, ¿cómo lo resolverías? ¿O qué decisión tomaría? Y uno ahí mira, digo, no solo la decisión en sí que toma, sino, por eso digo que uno acá no está solo evaluando el conocimiento, ¿no? Acá la cuestión es si uno lo ve dudar, si uno lo ve incómodo con la situación, si uno ve que no se siente seguro, entonces uno diría, bueno, acá tengo alguna dificultad, si se va a un lugar de menos complejidad y le digo, mira, tenés que tomar la decisión de tratamiento, pero descontá que no tuvieras la tomografía, ¿qué harías? O que la tomografía va a tardarte 48 horas, en esas 48 horas ¿qué hace? Y si recién piensa, bueno, y no sé, bueno, tendría que ver, bueno, uno se da cuenta que este nivel de adaptación es menor, digamos, que aquel otro que me dice, no, mira, yo en la 48 horas iría haciendo esto, pondría, no solo es lo que, insisto, la decisión, sino además la actitud que tiene frente a esa decisión, la comodidad o incomodidad que uno percibe como docente, por eso decía, una no nos sirve para tomar ahora, si yo, si esto le ocurre varias veces y cada vez que le, digamos, le sacamos la posibilidad de hacer 23 interconsultas y pedir 40 estudios, lo notamos incómodo, bueno, tengamos cuidado con la decisión que estamos tomando porque este residente probablemente todavía le falta seguridad para tomar esa decisión. La otra es generar, digo, uno no es, por eso digo, no es que denostamos completamente todo tipo de evaluación que tenga que ver con razonamiento clínico o que tenga que ver con simulaciones, digamos, bueno, uno puede decir, genero simulaciones y las simulaciones le modifico, si lo que quiero es evaluar esto que vos decís, le modifico las, este, las condiciones, mirá, lo trabajábamos cuando estuvimos en la pandemia, hicimos una experiencia con simulación virtual porque como no podíamos, los estudiantes no podían ir a clase ni nada, lo que hacíamos era, había, había técnicos en el centro de simulación y el estudiante a través de una videoconferencia veía lo que ocurría y él tomaba decisiones y quien estaba allí, que era un técnico, hacía lo que el estudiante le decía y por supuesto el simulador respondía, si le ponía una medicación o lo que fuera. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos programado el simulador para que, por ejemplo, con el tiempo, entonces, para darles un ejemplo, teníamos un paciente con una fibrilación auricular que había que resolver, entonces, bueno, el estudiante iba, bueno, pedía el electro, miraba el electro, empezaba a discutir con su compañero, que hacía, qué sé yo, si a los cinco minutos, o a los tres minutos, no me acuerdo cuánto era el tiempo que habíamos puesto, no tomó ninguna decisión terapéutica, el paciente empieza, digamos, el simulador, la voz del simulador, empieza a decir, me duele el pecho, me duele el pecho, entonces, digo, esto es una forma de mirar esta competencia adaptativa, digamos, también, bueno, cuando yo le digo, tenés una fibrilación auricular, miro el electro y tengo cinco horas para resolverlo, lo va a resolver de una forma, si tengo a alguien que era 150 de frecuencia y me tomé cinco minutos y todavía no decidí ni ponerle oxígeno, bueno, le pongo una cuota de estrés para medir acá y acá, uno veía que aumentaba el error, los que tomaban la decisión en los primeros tres minutos eran más correctas que las que la tomaban frente a esta presión, porque evidentemente, no es que no sabían cómo manejar una fibrilación auricular, sino que no tenían esta cuestión de estresarse en un paciente que se podía complicar, este es un ejemplo, digo, uno puede generar distintos tipos de situaciones en las cuales uno puede evaluar estas cuestiones si uno lo que quiere es esto, menos complejidad, más estrés, digo, uno puede jugar en distintos escenarios con estas cuestiones y la otra es acumular, porque también es cierto que los propios pacientes o la vida real más de una vez nos permite esta cosa de ver qué pasa así, ¿no? Claro, muy claro. Una instructora de imágenes ahí hace una consulta que es parte de esto de lo que vos decías, hablabas sobre la supervisión, ¿no? Sobre si hay que ser muy personalista o no durante la residencia, cuándo soltar, qué tipo de supervisión hacer, que es una tensión que todo el tiempo está uno, y como vos decías, no es una respuesta igual para todos los residentes, no es que a partir del 30 de abril, a partir de hoy, primero de mayo, estás capacitado para todo esto, sino que hay que verlo uno a uno, pero bueno, claramente, ¿cuándo muy personalista o cuándo uno debe dejar los que trabajen? Por eso yo creo que este modelo nos da esta decisión, y esto seguramente, hay un desafío que siempre usamos cuando hacemos esto, es decir, yo estoy seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué residente sería el que ustedes le mandarían para que vea a su mamá, ya sea en el caso de este diagnóstico y la imagen y le haga la ecografía, o la revise si su mamá le duele la cabeza, ustedes ya saben cuál es el residente, entonces claramente, ustedes saben que hay diferencias entre los residentes, básicamente lo que uno tiene que mirar, para no perder la palabra está el paternalismo, lo que uno tiene que plantearse es tanto paternalismo como sea necesario para el residente que lo necesita, y tanta autonomía como sea posible, es decir, hay residentes que van a necesitar que estemos más encima porque les cuesta más obtener esta autonomía y hay residentes que rápidamente uno lo va a dejar, lo que uno tiene que es administrar ese seguimiento porque la supervisión no es paternalismo si el residente la necesita, es decir, si yo no puedo dejar solo, haciendo ecografía de guardia a un residente, no lo puedo dejar, digamos, y no importa si está en tercer año y ya le tocaría hacer guardia solo después de las 5 de la tarde, no puede hacer ecografía porque todavía le cuesta, entonces uno lo que tiene que tener es la lista de tareas, ahora si yo lo miré a este residente y cada vez que tiene que mirar si hay líquido en el abdomen le cuesta, cada vez que tiene que mirar si hay un cálculo le cuesta, bueno, ese no puede hacer guardia, no puede mirar solo, ahora si tengo otro que al revés, vamos a poner el ejemplo opuesto, es demasiado confiado, mira, acá ya está, bueno, también puede ser algo que yo diga, no, no, no lo puedo hacer solo porque si se confía demasiado puede equivocarse, entonces lo importante de esa supervisión es que uno sepa qué es lo que tiene que mirar para tomar la decisión y eso tiene que estar escrito en el programa, en vez de que nuestro programa diga cuántas clases vamos a tener, lo que tiene que tener es muy detallado cuáles son las actividades profesionales a confiar, cuáles son lo que llamamos situaciones disparadoras, porque uno diría, bueno, supongamos, la actividad profesional a confiar, a lo mejor para el diagnóstico por imágenes me dice, llevar adelante un estudio de imágenes ecográfico de urgencia, bueno, pero no es lo mismo diagnosticar una litiasis renal que diagnosticar una apendicitis, o no es lo mismo ver una pared vesicular, es mucho más fácil que ver una pancreatitis, qué sé, no sé, me estoy metiendo en áreas que no son de mi competencia, pero digo, ahora, entonces uno dice, bueno, la actividad profesional a confiar es hacer ecografía de urgencia, que significa elegir el paciente adecuado, definir cuánto es necesario, definir cuánto tiempo tiene, recibir amablemente a un paciente que viene angustiado porque es una emergencia, todo eso, no es solo prender el ecógrafo y pasar el traductor, yo digo, bueno, ¿en qué contexto lo voy a ver? Perfecto, en el contexto de las cinco patologías de emergencia que tengo, que son las que se ven en mi hospital, cuáles son las que vienen, colicorrenales, apendicitis, pancreatitis, colesistitis, no sé, o alguna patología ginecóptica, esas son las que van a ver, entonces, yo tengo que formalmente observar al recién y decir, bueno, este ya está en condiciones de que si tiene un problema porque tiene duda me llame por teléfono, este tiene que tener al instructor al lado pero las puede hacer solo y este por ahora tiene que mirar porque no entiende que negro es líquido, todavía no entendió y no puede hacer solo y es así, entonces uno tiene que tenerlo bien estructurado, entonces uno dice, el reciente Marcelo puede hacer esto con este nivel de supervisión y eso, ya digo, no es ni más ni menos para teléfono, y a lo mejor el reciente Jorge puede hacer más que Marcelo y los dos son recientes de segundo año, pero bueno, Marcelo todavía cada vez que mira le cuesta más, yo fui y lo miré y la verdad que no me quedó convencido, y el comité de competencia en el primer trimestre miró las evidencias y no se quedó conforme, el caso es que ustedes tienen la posibilidad de hacer trabajar con simulaciones, mostrar videos fuera de tiempo, es decir, hay un montón de herramientas para que uno pueda asegurarse de esto, entonces yo creo que no hay que hacer paternalismo sino administrar el paternalismo en forma de supervisión cuando es necesario. De acuerdo, y las EPAS, ¿te parecen más claros los ejemplos en las partes prácticas, no? Digo, porque en la parte quirúrgica, la ecografía, en la parte clínica, entrevista clínica, consultorio, ¿también es tan fácil definirlas? Sí, sí, de hecho, te diría que las primeras que se han definido han sido, digo, hay de medicina familiar, hay tres o cuatro set de EPAS internacionales que circulan, hay EPAS para el grado, sí, sí, no es difícil, porque en realidad uno tiene, bueno, por ejemplo, uno podría decir una, una, una EPAS es administrar, podría decir, uno, una, un consultorio ambulatorio de clínica o de medicina general biofamiliar. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, que va a poder manejar todas las patologías prevalentes, que puede, que administrar significa que puede trabajar en conjunto con el resto del personal que está en una, en un consultorio ambulatorio, todas estas cuestiones, después uno podrá, otra vez, uno ahí podrá plantearse bajo qué circunstancias lo voy a observar, y lo voy a observar con pacientes con patología crónica, con pacientes con patología aguda, bueno, uno hará una relación de cuántas observaciones, yo necesito para asegurarme que pueda estar, y uno diría, bueno, pero ¿cómo es el intermedio? Bueno, el intermedio es que puede estar viendo un paciente en el consultorio de al lado, y yo estoy acá, y viene a contarme cada vez que ve un paciente, el otro es, él hace consultorio de 10 a 12, y yo estoy en otro lado, y me avisa si me necesita, y si no, terminó de ver los pacientes y se fue a su casa. Entonces, uno puede manejarlo, ¿sí? y por supuesto otro será manejar cuestiones que tienen que ver con el trabajo en equipo para la promoción de la salud, o, digo, sí, en general, en general, tratamos de que no haya más de 20 EPAS o como máximo, uno diría, no más de esas actividades profesionales, sin generalizar tanto como atender bien a los pacientes, ni tan específico como poder resolverle a los pacientes con cefalea, con migraña, con aura, digamos, ningún nivel tan detallado como eso, ni el tan general que no dice nada, uno tiene que encontrar puntos intermedios y ayuda mucho a esto que llamamos situaciones disparadoras, es decir, sería el contexto en el cual nosotros vamos a ir a observar o los contextos primordiales. Por otra parte, cuando uno define una EPA, esto también es importante, en realidad, cuando uno lee la EPA, cuando uno hace el set y lo tiene, la EPA no solo es el título, debajo del título hay toda una definición clara de qué significa, hay una definición clara de cómo se evalúa, hay una definición clara de cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que están incluidas en esta EPA, inclusive si fuera en el caso de la residencia, cuando uno estima que el residente va a llegar a algún nivel de autonomía, un estimado, no significa que lo vaya a hacer, pero uno diría que esto también se pone a decir, que si uno mira la cantidad de, digamos, cada EPA tiene como ocho o nueve secciones que definen distintos aspectos que a nosotros dan un contexto que permite entender cómo utilizarla, no es solo el título, uno se queda con el título, pero el título, este que decíamos hoy, poder administrar un consultorio ambulatorio, esto significa poder manejar las patologías prevalentes en ambulatorio, tanto agudas como crónicas, tanto en términos del diagnóstico, como la prevención, va a haber una definición clara de qué esto significa y abajo va a decir en la parte de conocimiento va a estar patologías crónicas, va a decir cuáles son las patologías crónicas que debe saber manejar, etcétera, etcétera, va a haber una cosa un poco más detallada que a uno le permite, y va a decir esto se evalúa con observación, con ejercicio de razonamiento clínico, cada cosa va a tener forma de evaluarse diferente, en este caso el manejo del ambulatorio a lo mejor uno va a poner ahí instrumento 360, porque si la secretaria lo evalúe y dice sí, muy buen médico, pero siempre llega 40 minutos tarde y yo me tengo que aguantar a los pacientes que me pegan palo en la cabeza, bueno, eso también es un elemento de manejar un consultorio ambulatorio, o es muy buen médico, pero la realidad es que las consultas duran una hora y media y los pacientes tienen que esperar y se termina yendo a las 10 de la noche, bueno, sí maneja bárbaro a los pacientes, pero necesita un tiempo que el consultorio ambulatorio no da, entonces digo, una herramienta de 360 podría ser útil, que a lo mejor en otro contexto no tiene ninguna utilidad, que las herramientas también están listadas. Perdón, hay muchas preguntas intervenciones en el chat, si quieren las repongo, a ver si, de bueno, muchas felicitaciones, agradecimientos, todo excelentemente explicado, etcétera. Santiago Azdeu pregunta si tenés alguna recomendación para la formación de formadores, instructores de residentes, referentes de las residencias, etcétera. No sé si querés que las lea, te las digamos todas juntas o ir contestando a una. Trato de ir cortito con cada una. Sí, creo que si uno decide ir por este modelo, dos cosas. En primer lugar, hay que hacer, involucrar a los instructores y a los jefes residentes y a los que están como docentes. En la adaptación o en la escritura de las EPA, si corresponde, o en la adaptación local de un set de EPA existente, tienen que participar, porque tienen que entender, todo esto que acabo de decir, lo tienen que entender, y para eso formar parte del desarrollo es muy importante y es parte de la formación docente. Y la segunda es que requieren entrenamiento en todos los instrumentos de evaluación. No es demasiado largo la formación que necesitan, no necesitan ser magíster en educación, pero sí esos dos conceptos, ser parte del desarrollo para entender las EPAs que van a utilizar y tener formación en evaluación basada en el trabajo. Después de Manuel Castellani, dice que le parece clave lo que repusiste en relación a sistematizar lo que se hace de manera intuitiva, un poco desnaturalizar lo que hacemos en la práctica. Gabriela Lucchetti pregunta si recomendarías también un portfolio para el grado, para la carrera de grado y no solo para la carrera. Sí, claro. Sí, claro. Ya digo, nosotros estamos haciendo, en la Universidad del Sur usamos portfolio en el ciclo clínico desde que empezamos la carrera con un criterio más reflexivo no un criterio de evaluación de competencias lo estamos haciendo una reforma curricular y lo estamos transformando en un portfolio que tenga las dos funciones porque digo, la reflexión del estudiante no deja de ser importante y tiene que estar en el portfolio pero además agregarle un registro sistemático de las evaluaciones eso lo estamos haciendo ahora y conozco otra experiencia curricular en la que todas las evaluaciones se van constituyendo en una suerte de legajo del estudiante y esto se puede hacer tanto en papel como en formato electrónico. Sí. Fernando Vargas pregunta ¿cómo solucionar las situaciones en donde las habilidades y competencias no se logran en el marco de la residencia? ¿cómo recomiendas esas decisiones adaptativas? Bueno, una cosa que dos conceptos que porque cuando esto lo pusieron en marcha estos problemas de que las residencias eran por año y todo todo el mundo era esto no es que era acá no es que somos nosotros los que lo inventamos entonces los dos conceptos que trajeron pegados para poder resolver esta variabilidad uno es lo que uno podría decir es epas optativas entonces uno podría decir bueno yo soy médico de familia pero tengo como un poquito más de uno puede poner alguna cuestión que tenga que ver con cuidados paliativos o con esta cuestión entonces bueno aquel que va bárbaro tiene la alternativa de desarrollar alguna competencia más y aquel que le cuesta más bueno va a ir con las con las que llamamos centrales las que las cores digamos las que no pueden faltar este es un concepto es decir tener la posibilidad de tener algunas cepas opcionales o o no centrales porque alcanzarlas o no nos da esta cuestión y en términos de la cuestión curricular algo parecido plantearse mayor flexibilidad en rotaciones entonces uno diría bueno a lo mejor la la rotación por oncología es este bueno es optativa es opcional si el reciente viene bárbaro la va a hacer ahora si no se va a quedar haciendo lo que venía haciendo y bueno esta EPA no la va a tener desarrollada y la rotación no la va a hacer porque se va a quedar en la sala o en el consultorio resolviendo lo central que viene atrasado es decir es generar espacios flexibles porque se estima ya digo esto que yo decía hoy que el adelantarse o el atrasarse nunca es más del 20% es decir si alguien se atrasa más del 20% si uno dice mira la realidad que todos los los residentes ya pasaron al nivel de supervisión 3 y vos no salís del 2 hay que ponerse a pensar que hay otro problema que no puede haber tanta variabilidad si alguien dice mira yo no puedo cerrar la piel bueno repensemos y no tendrían que cambiar de especialidad Walter hola buenas muchas gracias Marcelo por la presentación me resulta muy interesante lo que comentaste sobre el aprendizaje basado en competencias es porque en nuestro servicio de anestesia en general siempre fue así si bien no tenemos una forma de registrarlo por lo menos en el servicio si bien los residentes en el último tiempo trataron de registrar ciertas prácticas que se las solicitaban en algún momento por una cuestión no sé si administrativa o de en un curso que ahora tienen en la ARBA hace algunos años que es el curso de especialista en anestesia de la ARBA pero nosotros tenemos por año cada año de residencia tiene que cumplir un listado de prácticas o de habilidades que tienen que ir adquiriendo y siempre lo hacen en el en el contexto de un médico de planta al lado progresivamente ya en el a partir del tercer a cuarto año empiezan a estar más solos tercer año puntualmente en el Castro Rendón empiezan a alargar cirugías de mediana baja complejidad dos residentes de tercer año con un médico de planta en el área y que nos puede a veces estamos nos metemos al quirófano o estamos cerca para que nos consulten todo el tiempo alguna duda sobre algún paciente condiciones plan anestésico etcétera y hasta que en el cuarto año inclusive ya empiezan a estar más solos y siempre con un médico de planta lo que no lo que no está justamente muy implementado es justamente el registro de las formas de evaluación digamos si bien la forma de evaluación es como lo planteabas la observación de las habilidades el cómo se desenvuelve con los pacientes o con los familiares la información que transmite la confianza que transmite que siempre tenemos alguna situación donde volcamos nuevamente en ellos se plantean un caso y se les explica o o se plantea una técnica anestésica explicando y dándole confianza al paciente o en algunos ejemplos el paciente no quiere tal cosa pero terminó aceptando porque tuvo la oportunidad de estar con otro médico de planta o con otro residente superior que entendió la técnica anestesia y aceptó hacerla nos ha pasado muchas veces eso todo el tiempo el reforzar la confianza del paciente hacia lo que le vamos a hacer a la intervención que vamos a tener sobre él sin desligarnos con respecto a la seguridad del paciente en nuestra práctica que siempre lo está siempre hay una situación de riesgo siempre hay existen los ejemplos que vos planteaste del exceso de confianza sobre el paciente también existe también se evalúa llegado el momento es implementar una cultura más de la charla y de los errores que eso de a poco también en el hospital se está apareciendo esto gracias al comité de seguridad plantear reportes plantear los errores plantear qué dificultad hubo en ese recorrido de la atención al paciente para mejorar la calidad de tensión y la educación también basada en simuladores que es algo que no lo hacemos en el hospital en anestesia pero si de a poco lo estuvieron implementando la asociación de anestesia que lo llevan a los residentes para hacer algunas prácticas de esas todavía está flojo está todo el equipamiento pero no hay un continuo y y eso es importante a los fines de después que también lo planteaste ahí de la creación de protocolos para ciertas atenciones como el ejemplo que diste de la fibrilación auricular de ahí pueden surgir protocolos para la atención de un paciente fibrilado y disminuir el riesgo de errores agradezco mucho la presentación y también algo que preguntó por ahí Lucchetti la doctora que tenía que ver con esto de la educación continua seguramente que se refiere a eso en el grado no sé si eso es lo que preguntaste Gabriela pero la importancia digamos de la educación continua en los médicos que eso también hay algo que no se habla mucho pero que es muy importante que los médicos de planta sean estimulados también por sus jefaturas a cargo digamos de la educación continua de ser evaluados una vez al año aunque sea con estas cosas con estas herramientas que se tienen y estimularlos para ello dos cosas cortas una bueno esto como decís yo el residente de tercero de cuarto lo tengo con un médico en el área pero no mirando uno diría uno tiene que estar seguro de que a ese residente no porque está en tercer año lo puso ahí sino es el residente que va a resolver correctamente que no significa que lo resuelva él puede ser ir a buscar al médico más experimentado si tiene un cuello difícil o si tiene una una punción lumbar que no le salió entonces esa decisión consciente no solo porque cambió de año sino si él va a identificar cuántas veces intenta antes llamar esas son las cosas que a mí me tienen que dejar tranquilo y no que cambió de año yo tengo que estar seguro que cuando le digo bueno mira vos podés estar y yo voy a andar por acá ese residente donde haga dos intentos que le fallan sabe que no tiene que seguir traumatizando y tiene que ir digo uno tiene que estar seguro y tiene que ser un proceso a eso me referiré yo con hacer consciente el proceso y no decir bueno listo ya pasaron ¿quién pasó? pasó fulano fulano y pasaron el tercero listo entonces mañana en quirófano van este y este este y este capaz que uno de esos no está tan confiado en darse cuenta cuando tiene que llamar entonces dice capaz que todavía tiene que seguir uno día más con el médico de planta al lado a eso es a lo que yo me referí y la segunda cosa que agradezco que trajiste esto de la educación continua las cepas también sirven el concepto y el listado sirven para eso porque si yo agarro hoy la lista de epas de clínica médica yo hay epas que no podría no soy más competente porque no las hice más porque yo hoy hago básicamente consulta ambulatoria y si vos querés razonamiento clínico de pacientes internados pero por procedimiento por ejemplo no hago la realidad hay algunas cuestiones que yo no debería hacerlas porque probablemente sea menos competente que un reciente tercer año la competencia cae de la cepa no es que se mantiene ineternum no es esta cuestión de que llegamos a competente y después es una curva que nunca frena hacia ser experto definitivamente no es así y es correcto que debería ser igual es decir si yo mañana la hipotética situación mañana todos los médicos se enferman y yo tengo que ir a hacer la guardia de terapia intensiva probablemente mate gente porque no hace años que no manejo digamos bueno un reciente clínica médica un especialista en clínica médica tiene que estar en condiciones de poder hacerlo está dentro de esta cuestión poder manejar al menos en la emergencia un paciente intubarlo ventilarlo aunque sí inicialmente la verdad es que yo no podría hacerlo a lo mejor si soy mucho más competente que un residente de tercer año para manejar patologías crónicas porque es lo que hago más entonces digo esto la educación continua si uno quiere mantener toda la sociedad tiene que ver estas cuestiones de hecho en muchos lugares del mundo para alguna de estas cuestiones definidos por las características del puesto uno tiene que hacer un reentrenamiento es decir una persona como yo si yo siguiera trabajando activamente en el hospital con pacientes internados que pudieran requerir que yo en alguna circunstancia tuviera que intubar debería ir a reentrenarme aunque sea con simulador periódicamente para poder seguir estando en el lugar que estoy que si lo ponemos a pensar es lo mismo que le pasaría a cualquier no sé en cualquier otra profesión digamos nadie aceptaría que un piloto de avión que hace 15 años que no vuela como todos se enfermaron los llamen los entre en el avión y a uno a ustedes los lleve de Neuquén a Buenos Aires entonces que este tipo no vuela 15 años bájenmelo del avión digamos por qué dejaríamos en medicina que ocurra sin que nadie se fije es decir las licencias se vencen esto en otras profesiones a nadie se le ocurre pensar nosotros porque estamos tenemos una todavía no falta esa cultura de que las competencias no se mantienen y que para eso se requiere desarrollo profesional continuo claramente gracias por la pregunta bueno si hay alguna pregunta más ya estoy bastante de tiempo vamos a hacerlo espero no haberlo sigado demasiado seguramente seguiríamos pero creo que ya hemos sacado bastante de tiempo muchísimas gracias no por favor es muy interesante y como dijimos al comienzo es cambiar una forma de pensar nuestra de los profesionales del hospital de los residentes que están comiendo la evaluación como decías la van a buscar como que en ese momento que van a tomar el examen no no es algo constructivo para su camino así que bueno muchísimas gracias Marcelo un placer haberte tenido hoy acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marcelo excelente y gracias a todos por participar también y conectados de toda la provincia bueno gracias muy linda provincia los felicito por la linda provincia que tienen hace poco anduve por ahí paseando a todos que mandaron mail después les vamos a mandar información sobre las cepas y sobre las formas de evaluación muchas gracias a todos y bueno las jornadas seguiremos en los próximos días saludos a todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos